¿Qué es la importancia que tiene la movilidad, la eficiencia energética y las nuevas tecnologías, incluidos el Big Data, no deja de sorprendernos? Por esto, hoy hablamos con una persona que, además de ser vicepresidenta de Tourist Tech, es especialista en esto, en movilidad, en digitalización del sector y de la eficiencia energética. Hablamos con María Dolores Ordóñez, que es directora de Annie Solution y vicepresidenta de Tourist Tech y que, además, está en pantalla. María Dolores, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primero y antes que nada, ¿en qué consiste esto exactamente? La conferencia que vas a dar dentro de la Oficina de Transformación Digital Redes, ¿en qué consiste la movilidad y la eficiencia energética y la digitalización de este sector? A ver, cuando hemos contactado con la Oficina de Transformación Digital para hablar de este tema, no podíamos dejar de hablar de dos sectores fundamentales a la hora de llevar a cabo procesos de transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de un cambio cultural, de unos cambios y unos procedimientos que vienen acompañados, por supuesto, por el tema de la tecnología, ¿no? Y de ahí surge toda la palabra digital. Es cómo incorporar esas tecnologías que van a hacer posible esa transformación digital, haciendo que todos los procesos mejoren, se generen eficiencias que, además, al final, pues se traduzcan en ahorros, ¿no? Porque cuando estamos hablando de transformación digital para las empresas, al final lo que tenemos que ponernos como objetivo es mejorar su competitividad. La eficiencia energética es uno de los principales problemas a los que nos encontramos hoy en día. Los consumos energéticos suben, la tecnología, además, es una gran consumidora de energía, pero, además, los procesos que tenemos internamente, ya sea por los edificios o ya sea por consumos energéticos en general, pues acarrea unos costes para las empresas que van pasando a posiciones cada vez más elevadas. Nosotros mañana vamos a presentar una plataforma que hemos desarrollado internamente que se llama Nadia. Es una plataforma IoT, Nadia. Y lo que hemos querido es introducir de una manera más fácil, digamos, toda la parte de tecnologías IoT en estos dos sectores tan estratégicos como es la eficiencia energética, que puede ser en cualquier edificio, desde un edificio de oficinas, una escuela o un hotel, a todo el tema de movilidad, que también la movilidad, pues, relacionada, pues, gestión de flotas, gestión de logística, pues, bueno, pues, todos estos temas que, además, siendo una isla, pues, son temas muy, muy importantes. Lo que hace la plataforma es gestionar o dotar de inteligencia los sistemas gracias a una captación de información, de datos que provienen de diferentes sensores y dispositivos que puede haber desplegados o si no lo desplegamos nosotros, pues, ya sea en esos edificios o en esas flotas, recogiendo toda esa información para saber dónde están esas ineficiencias que al final se están traduciendo en unos costes más elevados. O sea, para entendernos, en Romano Paradín lo que hacemos es poner unos sensores que supongo que cojan información térmica o información relevante para luego tomar una serie de decisiones. Hablabas de automatización, luego eso se puede automatizar o no, pero en principio, con esos datos, podemos, en una nave industrial, pues, controlar y qué ejecución podemos hacer después de haber analizado todo esto. Vale, la plataforma es una plataforma IoT. Cuando estamos hablando de IoT, estamos dando ya un paso más allá de la simple automatización automótica. Porque el IoT lo que le da al sistema es dotarlo de inteligencia. Tú cuando estás, por ejemplo, en una nave industrial, lo que quieres saber, pues, a lo mejor son el tema de iluminación, el tema de temperatura y humedad, el tema de que esa iluminación esté encendida, pues, si hay o no personas presentes. Entonces, cuáles son los lumens que tiene que haber en ese momento dado para que el confort de los trabajadores, pues, sea el adecuado y, además, pues, puedan ver correctamente, pues, el lugar en el que se encuentran. La verdad es que tiene muchas aplicaciones y no es solamente que realizamos información muy específica y digamos, venga, ahora vamos a instalar sensores de temperatura o sensores de humedad o sensores de... Estamos hablando de que la plataforma lo que te va a permitir es gestionar todas esas fuentes de información heterogénea, mezclarlas dentro de la plataforma, analizarlas y tener lo que al final se llama el smart data, ¿no? Ese dato inteligente, ese dato que tiene valor y que te va a permitir tomar esas decisiones que van a mejorar, pues, ya sean procesos, ya sean ahorros, ya sea, pues, toda la gestión del edificio. Vamos a poder controlar cuántas personas hay dentro de un edificio y en función de esas personas determinar la temperatura que pueda haber, porque la temperatura viene dada por factores climatológicos, por factores de edificabilidad, pues, por factores también de presencia de personas dentro de un edificio, ¿no? Pues, al final, lo que necesitamos ahora actualmente es tener datos y a través de esos datos vamos a poder tomar esas decisiones. Lo que hacemos con la plataforma es desarrollar unos dashboards que son, pues, realmente muy fáciles de usar. Hemos dedicado, pues, muchos esfuerzos al tema de la usabilidad para que no haya que ser ningún experto tecnológico para poder utilizarlo. Y, a partir de ahí, que luego os establecen ya cuáles son los parámetros de actuación directa para que sea el propio sistema el que tome las decisiones o si se quiere hacer de manera manual. Porque también el proceso de transformación digital es eso, es un proceso. Mañana no vamos a poder cambiar de un día para otro y ya ser digitales, ¿no? Está muy bien instalar la tecnología, pero también hay que conocerla y hay que conocer ese proceso, adaptarnos a él, adaptarnos nosotros y todos los trabajadores que estén implicados, ¿no? Entonces, por eso siempre se habla de procesos de transformación digital. Y en ese itiner, ¿en qué posición crees que están las empresas españolas? ¿Nos estamos transformando digitalmente? ¿O iniciativas como esta plataforma que, como tú bien dices, tiene una usabilidad fácil, que es un salto importante para la transformación, el humano, que lo entienda y lo use, ¿estamos bien, mal, regular o de mal en peor? Bueno, a ver, yo creo que depende mucho de los sectores, pero la erupción de la tecnología es una realidad. Desde luego que hay unos sectores que por temas económicos, que por temas de facilidad, de aceptación de determinadas tecnologías, las han adaptado con mayor velocidad, pero yo creo que es un proceso al que no podemos decir que no. Es un proceso en el cual las instituciones y la administración están interesadas en llevarlo a cabo porque realmente tiene un efecto directo en la competitividad de las empresas. Pues todos los procesos de transformación digital requieren un tiempo. A nivel de España no estamos peor que otros países. Cuando realizamos una cooperativa de la erupción de las tecnologías, tenemos que analizar los sectores. Entonces, aquellos países que son más industrializados, pues a lo mejor han empezado a apostar mucho más rápido por la industrialización y la robotización de todos sus procesos. Aquí estamos en una industria de servicios. Y podemos decir, y con bastante orgullo, que en Baleares lo hacemos muy bien. Y además el sector turístico es un sector altamente competitivo, que la tecnología le está ayudando a hacerlo todavía más, a darnos a conocer. Y además, y eso yo creo que muchas veces no lo resaltamos, pero que deberíamos resaltarlo más, ya no es solamente el hecho de que en Baleares sea la cuna del turismo y tengamos grandes cadenas hoteleras. Detrás de esas cadenas hoteleras hay grandes empresas tecnológicas y en Baleares tenemos muchas, que son las que hacen capaces, o las que hacen posible, que esa transformación digital se esté llevando a cabo en el ámbito del sector turístico, incorporando cada día más esas tecnologías que nos hacen que cuando busquemos una cama o queremos comprar un billete de avión o lo que sea, pues no tardemos más de tres segundos en tener la respuesta. Porque eso también es parte del proceso, la satisfacción del usuario y ofrecerles exactamente lo que necesitan en cada momento. De hecho, tú eres directora técnica de AnySolution y vicepresidenta de Tourist Tech. En el mundo turístico estamos adaptando, nos estamos adaptando al Big Data, quizás es el más vanguardista, por lo menos en temas de marketing digital, porque no queda otro remedio que estar arriba y bien posicionado. Y en el tema del Big Data, no solamente monetizado, sino estamos entrando en ese caudal de programas, de aplicaciones, de concepto en turismo. Bueno, yo creo que estamos empezando, sabes que el tema de la gestión de datos al final está pasando por diferentes niveles, está todo el tema de aceptación, hemos pasado por diferentes reglamentos de protección de datos de cómo hacer uso también de esos datos. Y actualmente yo creo que la tendencia a nivel mundial que supone la gestión del Big Data, de saber tomar decisiones en base a datos, ya no solamente históricos, sino en tiempo real, de poder actuar en el propio destino basado en esos datos, nos va a hacer más competitivos. En el turismo, el conocer el perfil del usuario, la personalización del producto, va a conseguir lograr unas mayores fidelizaciones y el conseguir adaptarnos más a cuáles son esos requerimientos de la gente que nos viene a visitar. Si antes de que se produzca su presencia en la isla ya podemos prepararnos o mientras está en la isla poder ofrecerles todos aquellos productos, servicios que van a lograr una mayor satisfacción, pues por supuesto vamos a conseguir un turismo que esté más satisfecho con el destino, que quiera volver y que lo recomiende. Entonces, al final, son acciones que tienen que llevarse tanto por parte del sector público como en el sector privado. El Big Data, y a nivel de Unión Europea lo estamos viendo con todas las grandes tendencias que hay, como el partenariado público-privado de la Big Data Value Association que se ha creado, estamos trabajando para que entidades públicas y privadas colaboren para esa gestión de datos. Por supuesto que hay muchos temas que es el coste de ese dato, si realmente nosotros somos conscientes de que cuando cedemos esos datos, ese dato tiene un valor y qué valor se extrae de ese dato, ya sea económico o se materialice en otras cosas, pero luego también ese dato es importante, no solamente para las empresas, para mejorar su competitividad o vender más producto, o por ejemplo para los hoteles dentro de un hotel, pues siempre te ayuda a todas las políticas de cross-selling o up-selling porque al final tú conoces lo que quiere el cliente y al final le vas a poder vender más en base a este conocimiento exactamente, pero en un destino pues el conocer dónde tienes la presión humana en un determinado momento, cómo se mueven los turistas en un destino, está también muy relacionado con el tema de movilidad, el poder disponer de infraestructuras que se adapten a las necesidades de la cantidad de gente que va a llegar en un momento dado a ese destino y así es todo. El ejemplo básico es, tú eres un restaurante y tú tienes que preparar una serie de platos, si tú ya sabes por anticipado cuánta gente va a venir a tu restaurante y qué plato va a pedir, para ti va a ser mucho más fácil porque previamente habrás podido ir al mercado y negociar unos precios y te va a salir de una manera mucho económica. Es un ejemplo como muy práctico, pero yo creo que es el que visualiza mucho más por qué queremos tener ese conocimiento y por qué queremos tener ese acceso a datos. Luego además, bueno, está todo el tema del open data. Hay muchas ciudades que se están volcando en generar una gran cantidad de open data, ¿por qué? Porque hay un montón de startups y un montón de empresas que están desarrollando nuevos servicios en base a ese open data. Baleares no está haciendo por el momento grandes esfuerzos en el tema de open data, creo que se han encontrado con bastantes dificultades. Cuando buscamos open data a nivel de territorio balear podemos encontrar información de transporte público, pero poco más, pero sí que cuando lo estamos moviendo por otras ciudades europeas estamos viendo que en su perfil del ayuntamiento, de la región o lo que sea, ya tienen un perfil específico de open data, que lo ponen al servicio de los ciudadanos para que esos ciudadanos puedan utilizar esos datos o para ellos mismos uso propio o como empresa puede desarrollar nuevos servicios. Entonces estamos viendo que sí existe una economía del dato, que es una realidad y además yo creo que no podemos decir que no nos va a llegar, ¿no? Que está ahí y tenemos que hacer la gente. Ha venido para quedarse. Sí, sí, por supuesto. Dolores, ¿en cuánto tiempo crees tú que realmente vamos a decir que hubo un hoy y un ayer y que digamos estamos ya transformados digitalmente y nos vamos a acordar del pasado aunque sea hace tres años y diremos aquel pasado parece que fue hace un siglo? ¿Cuándo es ese salto exponencial? Porque todo esto va exponencialmente por la ley aquella, cada vez va muchísimo más rápido y también hay muchas empresas que se van quedando muy, 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 muy atrás, pero hay gran momento que ese muy atrás no tiene un punto de retorno. ¿Cuándo crees que sucede eso? Porque se afirma que con el 5G va a haber el internet de las cosas, o estás o no estás y hay gente que todavía no está ni en el primer G si existiera todavía. Bueno, a ver, estamos en medio de una revolución tecnológica. Cuando se han vivido las anteriores revoluciones, la gente que está inmersa en ella no es consciente de los cambios que le están suponiendo y yo creo que ahora mismo tampoco nosotros no estamos siendo muy conscientes del momento histórico en el que nos encontramos. Las tecnologías han irrumpido en nuestra vida de una manera demasiado rápida, de una manera en la que no todos los ciudadanos, exacto, el móvil, no todos los ciudadanos somos conscientes de la velocidad, pero cuando echamos la vista atrás y decimos, hace 10 años yo no disponía de un smartphone y hoy en día un smartphone tiene una tecnología que supera muchísimo, dicen que incluso el móvil y la tecnología que mandó el primer hombre a la luna. Entonces, en nuestros bolsillos tenemos grandes desarrollos tecnológicos que ya casi ni valoramos. Entonces, al final, esa tecnología está cambiando nuestro modo de vivir, está cambiando nuestro modo de pensar y yo creo que eso va afectando y va llegando a todas las empresas. Las empresas, al final, tienen que mirar por la competitividad y las empresas tienen que adaptarse para seguir con los mercados. Está claro que hay algunas empresas que les está costando más que otras, pero al final no hay ninguna empresa que no sea consciente que la no adaptación a las nuevas tecnologías, que la no adaptación a esas nuevas tecnologías disruptivas, como comentabas antes, del Big Data, IoT, inteligencia artificial, todo lo que es Machine Learning, todo lo que está saliendo ahora, al final son consecuencia de unas evoluciones tecnológicas que son imparables. Pues, a lo mejor, mira, estamos hablando ya del próximo periodo de programación, a nivel de proyectos y a nivel de fondos, a nivel de la Comisión Europea, sabes que trabaja por periodos de programación, acabamos en el 2020, ya se está hablando del 2021, todo el mundo nos pone esos horizontes al 2030, el 2030 se van a conseguir grandes cosas, como cuando iba a llegar el 2000, que iba a haber grandes cambios. La gente está hablando que en el 2020, 2025, prácticamente todo se va a digital, pero también habrá que ver si todos los sectores han sido capaces de adaptarse. La administración, la administración pública, tiene un gran atraso en lo que es la digitalización de sus procesos, hay administraciones públicas que lo están intentando, pero la administración digital en España tendría que haber llegado en el 2010, estamos en el 2019 y todavía estamos presentando instancias por escrito. Entonces, bueno, pues yo creo que son procesos que, bueno, por lo menos hemos visto que el fax ha desaparecido, pero... Ojo, ojo, que yo hace mucho una pyme... Me dijo que le enviaba por fax. Un municipio nos ha solicitado presentar una instancia por fax. Pero creo. Voy a ver dónde lo encontramos, ¿no? Pero bueno, esas son de esas cosas que todavía quedan pendientes en según qué espacios y que hay que trabajar conjuntamente. Pero también tenemos detrás a una juventud que no entiende otra cosa que no sea digital. Entonces, al final también llegan de manera arrolladora y al final estamos conviviendo con ellos. Y eso va a hacer que también va a ayudar enormemente porque actualmente son los jóvenes los que están ayudando a los mayores en esa adaptación digital de manera individual, ¿no? Entonces, yo creo que en un periodo, pues, que ponemos cinco años, por lo menos en el sector turístico, va a haber un gran despliegue de desarrollos tecnológicos importantes. El IOT se entenderá más porque hoy en día, pues, se ve la parte de sensores pero no se ve la parte de inteligencia. Pero también va a tener mucho que ver la reducción de precios. Hace escasamente cinco años un sensor te podía costar 200, 300 euros. Hoy en día un sensor te cuesta 12 euros. Entonces, bueno, la reducción de precios y luego la conectividad. La conectividad, tú has mencionado el 5G, pero ahora prácticamente hay Wi-Fi por todas partes. Entonces, cuando antes tenías que conectarte, el precio de una llamada no tenemos roaming. Entonces, hay una, también hay una explosión en todo lo que es las diferentes fuentes de, las diferentes maneras de conectividad que nos están permitiendo que se desarrollen nuevos servicios. El pago con el móvil, con el RFID. Hay un montón de posibilidades que las nuevas tecnologías y la nueva conectividad nos están permitiendo. Lo que tenemos que asegurarnos como destino turístico es ser el destino más colectado del mundo. Y eso es, yo creo, una de las cosas en las que también, desde el clúster, tenemos que luchar y reivindicar. Dolores Ordóñez, vicepresidenta de Turistec y directora técnica de AnySolution. Mañana, bueno, aunque este vídeo se pueda ver porque es efímero, queda colgado allí en el tiempo de los tiempos, nos vas a poner al día en una interesante conferencia sobre la digitalización en el sector de la movilidad, algo que también está en tendencia a la eficiencia energética. No tenemos más remedio con este programa, Nadia. Muchas gracias por aportarnos un poquito de luz tecnológica y de dar un poquito un empujón a que realmente esto no es una quimera, sino que es una realidad. Estamos aquí, ha venido para quedarse y hay que transformarse digitalmente. Gracias por todo, nos vemos, te vemos, te escuchamos atentamente en la conferencia sobre este tema. Gracias, Dolores. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Chao.